¿Qué es el virus de PSV2? PSV2, un problema silencioso. El virus de PSV2 se encuentra en constante evolución. En el mundo actualmente existen siete genotipos distintos. En el caso de América, los más prevalentes son el PSV2A, el PSV2B y el PSV2D. Con respecto al PSV2A, es el genotipo más estable en los últimos cinco años, representando el 13%. En el caso del PSV2B, a pesar de que también representa un 13.08%, es más del doble de lo que existía en el 2015. En el caso del PSV2D, es el genotipo más recurrente en la actualidad, representando el 70%. En 2013, tan solo representaba el 30%. ¿Cuál es el reto? La vacuna de PSV2 es la más utilizada en el mundo en la industria porcina. Sin embargo, la oferta actual solamente tiene un genotipo. Soetis, al entender esta necesidad de mayor cobertura, creó Fosteragold-PCB y Fosteragold-PCB-MH. Ambas vacunas ofrecen en promedio 34% mayor cobertura contra los genotipos existentes. Es por eso que Fosteragold y Fosteragold-PCB-MH son las primeras y únicas vacunas con dos genotipos. Te invitamos a vivir una experiencia GOL.